¿Cuánto se demora el video del Boquerón? Unos 20 minutos, 30 minutos bajando ¿Será que lo grabo completo? No creo que se va a ver Estoy en el Boquerón, bichito Se temido al todo el Boquerón Que no se note que somos en una JGB Una Maxi VISA ¿Están haciendo una sesión para la revista de aquí? No, no, mucho gusto ¿Cuál ha estado? La mil no habéis tardado tanto Gracias por haber cuidado a los niños Ya terminé y supongo que Debes ir a un parque, así que ¿Por qué siempre estás pariente? Sí, es mi luz No me hay lavado el cabello en 3 días Gracias por notarla Eres tan gracioso Es difícil para mi ¿En serio? Es muy difícil para ti imaginar Con otra mujer cuando me fuiste en pie No importa lo que digas Siempre lo vuelves a sacar Si dijera ¿Qué tal esa casa? ¿Tú irías mejor? Pues en esa casa me fuiste en pie O si dijera Pásame un pepinillo ¿Tú irías? Sobre un pepinillo Y tú sientes el cielo Es divertido reírnos Lo hacíamos todo el tiempo ¿Compraste flores? Sí ¿Por qué me trajiste flores? ¿No? ¿Tú Fraser? No te fuiste de acuerdo Fui en el camino Estuve pensando Que tú y yo Hemos una gran historia Hemos siendo... 30 No... Que soy un error Muchas harsh Son cuatro errores De los que yo sé Cometí tiempo pasado que era todo idiotas Oh yo Asi me dejó su vida Tú y mis hijos, tú y mis hijos necesitan a su padre Cierto Yo sé que soy un buen padre, solo tengo que probárselos Corra para allá, tonto ¿Crees que ya es tarde? Deja de ser Tranquila, chico ¿Qué crees que estás haciendo? Volveré a casa, mi amor No, Juan, ya suéltame Ya no vengas aquí, no confundas ¿Acaso voy a decir más? No, eso no es de tu inconveniencia ahora ¿Estás interesado en ser un buen padre? Tainer tiene partido en sábado, presenta a ti Esa era manera de dejar ahí el celular ¿Está bien? Tainer ha sido un buen padre No fue a despertarme, lo siento Antes se nos trajo con la mamá Dijo que tiene varias cosas que hacer Si, así que tal vez no puedo quedarse más tiempo También dijo que aumentara donde salga 5 dólares ¿Cómo hago para tener su flora ahí? Nena, ella no va a desaparecer Jamás, déjate de mí Ella va a estar siempre Y yo también, te lo prometo ¿Cómo le ponemos el nombre aquí? ¿Vamos a andar todo el boquerón? Sí Le decimos a Santos que nos iba a dar eso Yo también Qué le ponemos el nombre aquí ¿Qué le ponemos el nombre aquí? ¿Qué le ponemos el nombre aquí? Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.